Hola Andoni, entre los más grandes mi nombre se escribe, Andoni, ese es mi nombre, me gusta como suena, po po po, y mi cibelo por los labios se pasea de la esti, ojo, ojo, cachorro, ahí llegó la mafia a este video. Ay, qué daño, bueno. Y ha visto, mira, hoy vengo super, hoy vengo contento porque viene la peluquería, peluquería acidoncha, mira, un diamante en bruto soy yo, así, y bueno, quería decir un par de comentarios para toda la gente que me estaba diciendo si me iba a dedicar al porn y todo eso, pues sí gente, me voy a reír de mucha gente que se ha enreído de mí, y sí voy a empezar en el porno, con el niño, con el hermano de niño Rafa, y el potro de Bilbao en Super Lancha 69, que apoyar así, va, va, oh, venga, cachorro, tres hombres, alguna mujer habrá, eso te iba a decir, hay alguna partener en esa película, latinas, todos los continentes van a ver aquí, mira, sí, va, va, vamos a sacarlo ahí, vamos a sacarlo ahí, dejémoslo en que va a ver de todos los continentes, y aquí es un dios para mí, y toda mi gente la pide, no, 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 de verdad, que no, que no, que bájame de ese pedestal, líbrame de ese cáliz, una pregunta, Andoni, Andoni, voy a pedirte que me eches una mano en la presentación de una sección llamada Los Momentazos, para lo cual yo les voy a dar paso, y si te parece entre los dos, hacemos un comentario a la limón de lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Perfecto, bien, el primero de los cuales es la caída de Miquel Goñi, recordad lo que dijo Manu al empezar la prueba, vamos a verlo y verlo después, eh, tranquilo, que voy sobrao, voy sobrao, dice Manu, y unos minutos después, apenas 30 segundos transcurrieron, Miquel Goñi cae, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Pues que tiene una pinta de caimán, Goñi, que bueno, está diciendo, esto lo mato ya, lo mato ya, ¿tú crees que Manu se pudo sobrepasar a la hora de dar por seguro que pondrían el peso de Miquel Goñi? Es decir, no te preocupes, lo tengo controlado. Sin más, hay que decirlo, yo soy un gordo y tú también estás gordo, no pasa nada, arriba los gordos, epa, epa, marisa. Que no tengas que coincidir con Miquel Goñi en este plató. Por cierto, ya te da tiempo que no le veías a Manu. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿A Manu? No le conozco más que de vista. No, no, no tenía la oportunidad de conocerlo. No es que hacía tiempo, sino que no nos conocemos. No, no nos conocemos. Supongo que es una pena que no hayáis podido compartir Patagonia. Manu, hubiera sido muy interesante. ¿Hubieras tenido aquí un jabato? Sin lugar a dudas. Sí, ¿no? Hubiera sido... Hubiera estado bien. Hubiera estado bien. Yo veo más sinceridad en la cara de Andoni que en la tuya, Manu. No, en absoluto. Acabas de decirme que hubiera tenido un jabato, sin lugar a dudas. Sí. ¿Tú hubieras sido un tío aplicado, un buen alumno, un tío obediente de Manu como capitán? Yo creo que no. Yo creo que nos llevaríamos fatal, sinceramente. Yo también. Ahora se ha llevado para todos lados. Yo contigo me hubiera llevado fatal, fatal. Yo también. ¿Pero por qué hay algo de Manu que te disguste? Bueno, la forma que tiene él es muy chulo. Es la forma que tiene, agresivo así. Pero bueno, es un capitán. Es un papel. Agresivo en absoluto. Pero te veo que en el plato eres más tranquilo. ¿Bien? No, no, no. Y allí, allí. Agresivo no soy de ningún momento. Si quieres dar... Nadie puede decir que yo soy de agresivo. Si quieres dar tu opinión del concursante aquí presente... Pues que hubiera sido un jabato. Bien. Ahí lo dejamos. Y ahora un cerdo. Oye, oye. No, 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 no. No, 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 no. ¡Jabato! ¡Jabato! ¡No! ¡No, Manu! ¡Saca los guantes! ¡Saca los guantes! ¡No, no, no! ¡Manu, por favor! ¡Corazón! ¡No, Manu! ¡No te voyas, Manu! ¡No, pero yo no aguanto chorradas! ¡Pero Manu! ¡Pero no me te pidas, Manu! ¡Para una puñetera broma que te ha hecho de corazón! Pues no, Manu se ha enfadado. Se ha enfadado, pero no es una tontería, macho, tío. Ven, ven. Pues me ocupo yo su lugar y así me lo ocupo. No, Manu, no ocupes el lugar de Manu. Ven, ven. Hombre, cuando él se refería que tú eras un jabato... Un jabato y yo me lo he tomado mal, pero que sin más... Pero jabato es bueno. ¿Qué jabato ni polla? ¿Jabato es...? Yo me lo he tomado... Yo sinceramente no lo he tomado. Es un tío valiente, echó pa'lante. Yo me lo he tomado ahí un poco mal, pero sin más. Tampoco le he dicho nada malo. Menos mal. Sin más. Menos mal. Si se ha ofendido, que venga pa' aquí. ¡Manu, ven pa' aquí! Bien. Ven pa' aquí, macho. Creo que ya no está en la mano. Escúchame un poco, Andoni, por favor, que solo me quedan cinco tertulianos. ¿De acuerdo? Tranqui, sí. Vamos a irnos con la caída de Migueli. A ver si Manu puede volver. Bien, vamos a ver enseguida el momentazo de la caída de Migueli, que seguimos viendo a Miquel Goñi. Pero Migueli, no olvidemos que tuvo una... ...dura. Sí, me gustó. Sí, Migueli, además, claro, el problema está en que Omar incluso le llegó a soltar. Estaría pensando en la vero, fijo. Estaría pensando en la vero y he dicho, ahí va, pum, que tengo... ...pam, venga, caído para el suelo, plomo. Oye, qué bonita relación, ¿no? Y has visto al Pachi, mira cómo se mofa el Pachi, qué cabrón ese. Hombre, acaba de ganar la prueba, vamos a dejar que... Sí, pero no te vas a decir, eh, vale, tengo que ser mofarse, yo le he visto cómo se mofa. ¿No crees que se ha gustado demasiado? Se está mofando demasiado, yo cuando la he visto he dicho, uuuh, aquí, cabrón. Oye, una cosa que os voy a decir en serio, creo que Manu se ha enfadado de verdad, mucho. Que venga pa' aquí, Manu, tío, que le he pedido de perdón. Manu, ven aquí, que lo siento. Vamos a ver, vamos a ver si conseguimos que Manu vuelva. ¡Cala, Peña, Manu! Venga, todos conmigo, Manu, 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 Manu. Vamos a volver, si te parece, a hablar de la rápida. No, nos dicen que Manu no quiere volver. Bueno, vamos a volver, si os parece, con otro de los momentamos que vimos en el drama ayer. Vamos a ver si procuramos no meternos en más cenagales esta noche. Vamos a dejar esto de los iraquís. Vamos a adentrarnos ahora en la caída de Corta, que no fue tal, porque en realidad sus compañeros le quisieron hacer pagar el hecho de que el primer día no se mojara. Y cuando, después de, en fin, alegrarse por su victoria, le soltaron. ¿Qué te pareció a ti esto, Antonio? Pues se lo merecía, en parte sí se lo merecía, porque ya que la prueba de la anterior vez les había apuntado un poquito al grupo, pues no se mojó, cierto, pues ahora ya tienen un poquito de mojón ahí, un poquito. ¿Un poquito de mojón? Se lo merecía un poquito, la verdad. Bueno, sé que tú crees que bienvenido sea, ¿no? Sí, sí. Que chapuzón por la... Un chapuzón así sin más, que no viene mal de vez en cuando a nadie. Bueno, Andoni, ¿sabemos ya el título de, antes de que te marches, de tu película porno, de tu estrope en el mundo de la pornografía? ¿Cuál era el título, perdona? Superleche 69. Y voy a follar. Bueno, ya. Voy a hacer el héroe de todo. No te he pedido que nos cuentes la sinopsis. Simplemente era conocer un poco el título. Para seguirte cerca... Pero quería cioncha, mira qué arte. Diamante en bruto lo que sos. Estás muy bien. Pues a este diamante en bruto un aplauso. Y las gracias por haber estado con nosotros. Andoni, de cinco minutos nos ha dejado sin un tertuliano. Gracias, Andoni. Y da por ahí. Por este lado. O fuera por adelante. Por adelante. ¡Es paquilla, mira el chorro! No, no, que tenemos que hacer cosas. Gracias, Andoni. Fuerte el aplauso para Andoni. Bueno. Vamos a irnos con un idito, Margari, a ver si hablo con Manu. Yo me disculpo yo en el nombre de Andoni, porque Manu se ha ido bastante enfadado. Normal. ¿Creéis que ha sido...? Hombre, yo creo que ha habido un... Andoni no lo ha entendido. Yo creo que la falta de respeto de Andoni ha empezado... La ha tomado como un insulto. La ha tomado como un insulto, no nos cabe duda. Ha empezado insultándome a mí. Yo creo que lo de este chaval ya se pasa un poco. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a templar gaitas. Vamos a templar gaitas. Y lo vamos a hacer viendo un avance. Manu, vuelve Manu, vuelve Manu. Yo te pido disculpas en nombre del programa, Manu. Yo estoy seguro que Andoni no lo ha hecho mal. No te ha entendido. ¿Te sorprende que alguna otra persona haya seguido sentada? ¿Te sorprende que alguien más haya seguido sentada? ¿Crees que ha tenido para todos? No sé si para todos. Para otra persona, desde luego, yo creo que no tenía que haber admitido lo que ha admitido. Manu ha tenido poca paciencia. ¿No te has dado cuenta que este no ha entendido, que era un jabato? Me parece muy bien, pero es que no quiero ni hablar sobre esta persona, porque yo, el conquistador, me lo tomo muy en serio. Hombre, parece que el resto no. Él, desde luego, para mí no.